Y este es el estilo y el sabor Y nuevamente Marcos, el maldito Luli Esta es mi vida como un cuento me pasó Una princesa con sus ojos me embrujó Y al desánime muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Un castillo de amargura me dejó En un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras Yo luché Espada en mano a sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza protesté Y si luchando su corazón yo conquisté Y allá en New Jersey Échale Tony Records Oye nada más que cumplió Jessica Rodríguez y las chicas poderosas Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios Con el veneno de sus labios A sus pies me derrumbé A sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza protesté Y así luchando su corazón yo conquisté Y con sentimiento soy Rosa y los poderosos de la cumbia Grupo Quintana Gracias por ver el video Y este es el estilo y el sabor Y seguimos con felicidades Hernández Y el famoso Lalo La organización Los Padrinos de la Cumbia No puede haber Donde la encontraré Otra Mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Otra Mujer Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa No vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar El ritmo despiadado De mi mal humor Otra Mujer Puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy enamorado Enamorado de ti Es la cosa Es la cosa Más Evidente Música Con iguales emociones, con las expresiones Y en otra sonrisa lo vería yo Con esa mirada atenta a mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía, la capacidad De aguantar el ritmo desviadadón De mi mano Otra no puede haber Si no existe me lo inventaré Parece claro que Aún estoy enamorado de ti Es la cosa más evidente Música Para la Cualita Mame Desde el Rock New York Suena Venga el sabor Música 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 Como quieres que te olvide Negrita si has sido mía Negrita Música Si amor te juraste Negrita toda la vida Si amor te juraste Negrita toda la vida Música Fui el primero en tu vida Negrita Yo fui el primero Negrita Música Fui el primero en tu vida Negrita Yo fui el primero Negrita Toda mi inocencia Toda mi inocencia Negrita Se fue conmigo Toda mi inocencia Negrita Se fue conmigo Nunca me olvides Negrita Samba Porque te quiero Negrita Samba Nunca me olvides Negrita Samba Samba Música Y el segundo se va Para la ley de la cumbia DJ Chiba Echale sabor Como quieres que te olvide, le grita, si has sido mi alegrita Como quieres que te olvide, le grita, si has sido mi alegrita Si amor te curaste, le grita toda la vida Fui el primero en tu vida, le grita, yo fui el primero, le grita Fui el primero en tu vida, le grita, yo fui el primero, le grita Toda tu inocencia, le grita, se fue conmigo Toda tu inocencia, le grita, se fue conmigo Nunca me olvidé, era zamba, porque te quiero, era zamba Nunca me olvidé, era zamba, me fuiste enviar, era zamba La fiesta es testigo, le grita, tenis amores 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 Difficulta, tenis amores La fiesta es testigo, movida, tenis amores La fiesta es testigo, tenis amores La fiesta es testigo, tenis amores Caño shade Yosuka Ah, sento salto Por tu vientre Oh, planta борga La fiesta es testigo Y este es otro éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis. Y la nueva era. Nuevamente, Alex Rivera, el infamoso Scrapin. Y la nueva era, Nueva York. La pequeña Edith Muñoz. Yo no quería quererte, y no lo pude evitar. Creí poder defenderme, pero en mi corazón tú no lo puedes matar. Y yo no sé mi amor, quedo buscándote, si te gano pierdo libertad. Y yo no sé mi amor, quedo besándote, si yo no me quiero enamorar. Una más de los hermanos Rojas. Joaquín y Víctor, sonido, vocali. Y este es el estilo y el sabor. El famoso fantasma y su amor Teodora Martínez y la nueva era. Guarda en silencio mis besos, despídete sin voltear. Y yo no sé mi amor, quedo buscándote, si te gano pierdo libertad. Y yo no sé mi amor, quedo buscándote, si te gano pierdo libertad. Y yo no sé mi amor, quedo buscándote, si te gano pierdo libertad. Y yo no sé mi amor, quedo buscándote, si te gano pierdo libertad. Y yo no sé mi amor, quedo buscándote, si te gano pierdo libertad. Y yo no sé mi amor, quedo buscándote. Y yo no sé mi amor, quedo buscándote, si te gano pierdo libertad. Y yo no sé mi amor, quedo buscándote, si te gano pierdo libertad. Y yo no sé mi amor, quedo buscándote, si te gano pierdo libertad. Y yo no sé mi amor, quedo buscándote. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Con el sabor de siempre En imparable silencio Hasta Los Ángeles, California Siempre representando a los imparables Y la zona web No te importa que cada día te quiera más No te importa ya si tu adiós a mí me duele No te importa ya mi dolor Ni mi sufrimiento Sin decir por qué te vas Ni siquiera en mi momento has de pensar Que yo siento y respiro No soy de cristal Y que lo que haces tú conmigo No vas a pagar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas No esperes ya Que yo te quiera O te vuelva a aceptar Saludos para mi hermosa bebé Camila Daña Y mi hijo hasta el cielo Y mi hijo hasta el cielo Damián Ventura De parte de su papá El imparable chino Que representa la zona web Oye nada más que curión Quintana 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 Ni siquiera en un momento has de pensar Que yo siento y respiro, no soy que cristal Y que lo que haces tú conmigo, no vas a parar Tú regresarás y me buscarás Y cuando lo hagas tú esperes ya Que yo te quiera o te vuelva a aceptar Tú regresarás y me buscarás Y cuando lo hagas tú esperes ya Que yo te quiera o te vuelva a aceptar Y que sigan las exclusivas Y yo vaciaca y todos los inalcanzables del chavo Chulitos cubica Échale, 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 échale el sabor Cuando tú me miras me enamoro más de ti No es esa dulzura que no la veo en nadie más Ni esos ojitos preciosos Ni tu forma de caminar Eres tú la más hermosa Tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda La que está en mis pensamientos La casa de mis emociones La dueña de mis sentimientos Estoy enamorado Quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano Caminar junto a tu lado Amor Soy hombre sincero Pues de verdad te quiero Te quiero, mi amor Y hoy Te quiero decir Que yo Yo te amo Yo Y que lo baile La famosísima Susana Salas En el Bronx Nueva York Esto sí es amor Y venga Para Cristian Espinosa Y su pequeña Jenny En Nueva York Yo y los que mía Cuando tú me miras Me enamoro más de ti Eres esa dulzura Ya no la veo en nadie más Y esos ojitos preciosos Ni tu forma de caminar Eres tú la más hermosa Tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda La que está en mis pensamientos La casa de mis emociones La dueña de mis sentimientos Estoy enamorado Quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano Caminar junto a tu lado Amor Soy hombre sincero Pues de verdad te quiero Te quiero, mi amor Y hoy Te quiero decir Que yo Yo te amo Y hoy Y para las nombres USA Y las estrellas del éxito 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 Este es un éxito más De Rodrigo Castillo Y su sonido Samba pero voy Ya no he vuelto a ver Esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver Esos ojitos negros Iluminaron mi amor Que dieron luz a mi vida Iluminaron mi amor Que dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Oye no Para que les dene Ese mix Y tu a show De Guadalupe Castillo Música ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Fui sin rumbo vivo, recordando Fui sin rumbo vivo, recordando ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar Mi lugar Sabrocito, 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 niga ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Quién me está ocupando? 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 Que no le prometen? ¿Quién me está ocupando? 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 ¿Quién? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién? ¿Quién me está ocupando? 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 Y con sentimiento Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida yo nunca Otra vez yo no me quedaré Sin tu amor yo me moriré Me moriré si no está tu amor Si no está yo me muero por ti Si no estás yo me muero Mi amor ¡Échale! ¡Míster Fumbra! ¡Míster Fumbra! ¿Por qué te hagan dejar de mis manos y mis ojos? ¿Por qué te hagan dejar de mi amor? Mi amor Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida yo nunca Otra vez yo no me quedaré Sin tu amor yo me moriré Me moriré Dime que tu amor Si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero Mi amor ¿Cómo lo baila? El famosísimo Alex Rosa ¡Míster Fumbra! ¡Míster Fumbra! Música Lejos de ti, es ese que dolor, que lo nuestro terminó Que solo estoy, sin tus besos y tu amor, allá no brilla el sol Como duele, como duele un adiós, que hace perder la razón Duele el corazón, de soledad interior Como duele, como duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Y este es un éxito, de ni un famoso travieso En todos los infamosos, en las infamosas del barrio Y el infamoso Tasmania En Brooklyn, Nueva York Y todos los infamosos del barrio Música Lejos de ti, es ese que dolor, que lo nuestro terminó Música Que solo estoy, sin tus besos y tu amor, allá no brilla el sol Música Duele el corazón Duele el corazón De soledad interior Como duele, como duele un adiós Es un veneno mortal Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Música Y esto es Para el infamoso solidero De Marco Antonio León Goza Música Música Y el infamoso bajito Salazar Música Hasta New Roswick New Jersey Música Roel Nova Escucha Danza Bocali Música Música Y esto es Para que la toque En su décimo aniversario Sonido Bocali Sonido Bocali De los hermanos Rodas Ahí en Newton Música Y de regreso Alex Rivera El infamoso Scrappy Y la nueva era Los que famosos del barrio Ahí en la unión americana Música Con esta cumbia que te voy a presentar Quiero que toda la raza se prenda sin parar La danza Bocali Hoy vamos todos a bailar Levantando la mano que el chevere sonara Danza Bocali Danza Bocali Chevere que chevere Danza Bocali Vamos a bailar Danza Bocali Chevere que chevere Danza Bocali Vamos a bailar Música Y una vez más El infamoso Ignacio Y la dinastía Gutiérrez Música Y el saludo se va Para Estefani La secre Y la pequeña Anagieli Música Escuchen Todo el staff Los Bocaleros Música Con esta cumbia que te voy a presentar Quiero que toda la raza se prenda sin parar La danza Bocali Hoy vamos todos a bailar Levantando la mano que el chevere sonara Danza Bocali Chevere que chevere Danza Bocali Danza Bocali Vamos a bailar Danza Bocali Chevere que chevere Danza Bocali Vamos a bailar Música Música Y esto es para el grupo dinámico Los infamosos De la nueva era Y los Bocaleros Música 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 Y este es el estilo y el sabor Y nuevamente Marcos el maldito Luni Esta es mi vida como un cuento me pasó Una princesa con sus ojos me embrujó Y al desánime muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Un castillo de amargura me dejó En un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras Yo luché Espada en mano A sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza Protesté Y si no lloró Su corazón Yo conquisté Ya, ya, en New Jersey Échale Tony Records Oye nada más que función Jessica Rodríguez Y las chicas poderosas ¡Suscríbete Música Y el veneno de sus labios me embriagué Con esa voz y mal encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Espada en mano a sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza protesté Y si luchando su corazón yo conquisté Y con sentimiento soy Rosa y los poderosos de la cumbia Grupo Quintana Y con sentimiento soy Rosa y los poderosos de la cumbia Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Mujer Igual que tú No puede haber desgracia semejante Otra mujer Otra mujer No puede haber Si no existe me la inventaré Parece claro que Aún estoy enamorado de ti Es la cosa más evidente Una flor Una flor Una rosa Para Gaby La mujer más hermosa De parte de la cumbia Y pone sabor Oye nada más que tu piel En New Jersey En New Jersey Lady Sonny Y el Rudy Los padrinos de la cumbia Y la nueva era Cosa Publicidad de Richard Records Y sus dos amores Jody y Luz Arely En Guerrero Con iguales emociones Con las expresiones Y en otra sonrisa lo vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Despiadado De mi mal humor Otra no puede haber Si no existe Me lo inventaré Parece claro que Aún estoy enamorado de ti Es la cosa Más Evidente Más 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 Para la guardita favela Y de ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, qué buena! ¿Cómo quieres que te olvide? Le grita si has sido mía, le grita ¿Cómo quieres que te olvide? Le grita si has sido mía, le grita Si amor te juraste, le grita toda la vida Fui el primero en tu vida, le grita, yo fui el primero, le grita Y el primero en tu vida, le grita, yo fui el primero, le grita Toda tu inocencia, le grita, se fue conmigo Toda tu inocencia, le grita, se fue conmigo Nunca me olvidé, Le grita, Zamba ¿Por qué te quiero? Le grita, Zamba Nunca me olvidé, Le grita, Zamba Y el segundo se va, para la ley de la cumbia DJ Chiba, échale sabor ¿Cómo quieres que te olvide? Le grita si has sido mía, le grita ¿Cómo quieres que te olvide? Le grita si has sido mía, le grita Si amor te juraste, le grita toda la vida Si amor te juraste, le grita toda la vida Fui el primero en tu vida, le grita, yo fui el primero, le grita Toda tu inocencia, le grita, se fue conmigo Toda tu inocencia, le grita, se fue conmigo Nunca me olvidé, Le grita, Zamba ¿Por qué te quiero? Le grita, Zamba Nunca me olvidé, Le grita, Zamba Me fui sentía, Le grita, Zamba La fiesta es testigo, le grita, tenis amores 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 Música Y este es otro éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis, y la nueva era. Música Nuevamente, Alex Rivera, el infamoso Scrappy, y la nueva era, Nueva York. Música Yo no quería quererte, y no lo pude evitar. Música Si yo no me quiero enamorar. Música El infamoso Fantasma, y su amor Teodora Martínez, y la nueva era. Música 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 Y cuando lo hagas, no esperes ya Que yo te quiera o te vuelva a separar Tú regresarás y me buscarás Y cuando lo hagas, no esperes ya Que yo te quiera o te vuelva a separar Saludos para mi hermosa bebé Camila Damia Y mi hijo hasta el cielo, Damián Ventura De parte de su papá, el imparable Chino Que representa la zona web Oye nada más que cumbión, quinterna Para que la toque, sonido lejanía Y sus tres amores, One Piece Su pequeña Valeria y Santi Si eres cine y por ahí que te vas No te importa que cada día te quiera más No te importa ya si tu adiós a mí me duele No te importa ya mi dolor, ni mi sufrimiento Sin decir por qué te vas Ni siquiera en un momento has de pensar Que yo siento y respiro, no soy que cristal Y que lo que haces tú conmigo Y que lo que haces tú conmigo Lo vas a pagar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas, no esperes ya Que yo te quiera o te vuelva a separar Que yo te quiera o te vuelva a separar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas, no esperes ya Que yo te quiera o te vuelva a separar Grupo Quintana Quintana Y que sigan las exclusivas Giovanni Aja Y todos los inalcanzables del chavo Chulitos Cumbia Échale, 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 échale el sabor Cuando tú me miras, me enamoro más de ti No es esa dulzura, yo no la veo en nadie más Ni esos ojitos preciosos, ni tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos La cosa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, soy hombre sincero Pues de verdad te quiero, te inspiro mi amor Y hoy te quiero decir Que yo, yo te amo Y que lo baile la famosísima Susana Salas En el Bronx Nueva York Esto sí es amor Y venga para Cristian Espinosa Su pequeña Jenny en Nueva York Yo me voy a buscar mi mirada Cuando tú me miras, me enamoro más de ti No es esa dulzura, yo no la veo en nadie más No es esos ojitos preciosos, ni tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Y eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos La cosa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, soy hombre sincero Pues de verdad te quiero, te inspiro mi amor Y hoy te quiero decir Que yo, yo te amo Y hoy Y para las nombres USA y las estrellas del éxito Cumbia Nova Cumbia Cumbia Conocí la niña de mis dueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su llocita Y me enamoré de su vida cara Y me conquistó el corazón Todo de ella Lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa que ella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando se piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa que ella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando se piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor ¡Suscríbete! Conocí la niña de mis sueños, es muy bonita, es colegiala, ella me provoca, con su caminar, con su corta falda, me hice un licita, y me enamoré de su linda cara, y me conquistó el corazón, todo de ella, lo hace ver muy bien, es muy sensual. No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso cuando te pilopean, te amo solo a ti, a ti mi amor. No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso cuando te pilopean, te amo solo a ti, a ti mi amor. No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor. Me pongo celoso cuando te pilopean, te amo solo a ti, a ti mi amor. No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor. No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti, no sé por qué, tú te alejaste de mí. Tal vez la situación nos marcó el destino y tú, tú te alejaste más y más y yo sufro por ti. Vuelve, 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 yo necesito tu corazón, que sin tu amor yo no puedo vivir. Vuelve, me hace falta de tu calor, que yo sin ti yo no puedo vivir. No, 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 no. Y el infamoso Tasmania En Brooklyn, Nueva York Y todos los infamosos del barrio Lejos de ti Es ese que el olor Que lo nuestro terminó Que solo estoy Sin tus besos y tu amor Ya no brilla el sol Como duele, como duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Como duele, como duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Y esto es Para el infamoso sonidero De Marco Antonio León Cumbia Cumbia Música Conocí Conocí la niña de mis sueños Te amo solo a ti A ti, mi amor Me pongo celoso Cuando te piropean Te amo solo a ti A ti, mi amor No me importa aquella Ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti A ti, mi amor Me pongo celoso Cuando te piropean Te amo solo a ti A ti, mi amor Música 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 Conocí Conocí La niña de mis sueños Es muy bonita Y es colegiada Ella me provoca Con su caminar Con su corta falda Y mi suñicita Y me enamoré De su linda cara Y me conquistó El corazón Todo de ella Lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella Ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti A ti, mi amor Me pongo celoso Cuando te piropean Te amo solo a ti A ti, mi amor No me importa aquella Ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti A ti, mi amor Me pongo celoso Cuando te piropean Te amo solo a ti A ti, mi amor Te amo solo a ti A ti, mi amor Me pongo celoso Cuando te piropean Te amo solo a ti A ti, mi amor Te amo solo a ti A ti, mi amor Te amo solo a ti A ti, mi amor Te amo solo a ti A ti, mi amor A ti, mi amor A ti, mi amor A ti, mi amor Tal vez la situación Nos marcó el destino Nos marcó el destino Y tú Tú te alejaste más y más Y yo sufro por ti Vuelve Vuelve Yo necesito tu corazón Que sin tu amor Yo no puedo vivir Vuelve Vuelve Me hace falta de tu calor Que yo sin ti Yo no puedo vivir No, 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 no. Y los tremendos de la rumba En y oyente Que esto Y el famoso smoking Sobre ti mi amor, tuve las noches Y el infamoso Tasmania En Brooklyn, Nueva York Y todos los infamosos del barrio Lejos de ti, es ese que el dolor Que lo muestro terminó Que solo estoy, sin tus besos y tu amor Ya no brilla un sol Como duele, como duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Como duele, como duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Y esto es Para el infamoso sonidero De Marco Antonio León Y esto es Cumbia Música Conocí Conocí Música 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 Conocí Conocí Música 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 Y el infamoso Tasmania En Brooklyn, Nueva York Y todos los infamosos del barrio Lejos de ti Es ese aquel olor Que lo nuestro terminó Que solo estoy Sin tus besos y tu amor Ya no brilla el sol Como duele, como duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Como duele, como duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Y esto es Para el infamoso sonidero De Marco Antonio León Bosa Bosa